lo vamos a explicar porque esto es política para parvulitos Mario Delgado no crea cuadros, lógicamente Mario Delgado es un simple repartidor de candidaturas eso lo sabemos absolutamente todos Mario Delgado no se va a desgastar, no va a construir un aparato ideológico de Morena no vemos formación de cuadros por ningún lado aquí en Baja Cali lo de Morena tiene de morenista lo que yo tengo de greñudo o sea no hay absolutamente nada y en todas las zonas de la república ha sido una simple repartición de puestos políticos a expistas y a expanistas eso es lo que es Mario Delgado ¿por qué se escoge ahora, Diana? Ahora, nada más te voy a decir una cosa y no necesariamente en defensa de alguien simplemente porque los números ahí están como presidente de Morena los números le dan no, no, no muchas víctimas el efecto es el que le ha dado es el que le ha dado los números a Morena en todo el país es el efecto AMLO un trabajo que tú digas coordinado bueno, déjate pregunto déjate pregunto ¿para dónde va a jalar el efecto AMLO en Coahuila? esa es una buena pregunta porque como te digo Mario Delgado ah cabrón ah tampoco me tires el pinche caballo encima cabrón déjame terminar cabrón mira Mario Delgado escogió a Guadiana y este es mi punto de vista escogió porque ya tiene una estructura porque es un flojo porque Guadiana sabe que se va a agarrar a todos los pristas resentidos todos los estados donde hay elecciones que ven igual en Hidalgo hay que recordar lo mismo a mí me decían que era la estampida de los búfalos ya que vieron que este cuate que cosa es la menchaca iba a arrasar las elecciones todos los pristas corrieron a afiliarse a Morena como lo han hecho en todo el país lo que están haciendo es agarrar Guadiana puede crear una estructura con toda la raza con todos los cuadros con todos los operadores electorales por eso están ahorita reñidos y están viendo la gente para dónde van a correr así funcionan todos los estados a ver ¿quién tiene más posibilidades como voy a operar para este cuate? el asunto de los operadores políticos en el país tiene que ver con eso ¿qué voy a trabajar? yo lo he visto acá en el estado todo el mundo dice a ver ¿quién tiene mayores posibilidades? ¿o quién me va a dar más lana? porque también es una lana operar en campañas políticas así funciona ¿quién me va a dar más lana? pues tal y ahí me parece que en ese sentido pues también hay que recordar el caso de Nuevo León con Clara le puso un cacique priista y lo único que haces es entregar el estado yo digo igual hubieras podido este podido meter a una persona un personaje de izquierda en Nuevo León ya sabías que lo ibas a perder pero al menos vas construyendo una estructura porque también tienes que pensar a futuro no tienes que pensar en el corto plazo ¿no? entonces no sino más bien como como que Mejía Verdeja pues parecía que era el candidato natural y con los números que trae porque las encuestas piensan una al 17% el otro 20% pues obviamente el cuate sí trae power y en uno eso les da un par de sustos pero pues el PTE también o sea Mario Delgado es aliado del cuate bien podía haber negociado oye cabrón no me eches no le des la candidatura a Mejía Verdeja ¿no? de alguna manera pero no o sea pues cada quien ve por sus propios intereses y en ese caso pues también el PTE en este momento aunque ya ves que nuestro querido Noroña no está de acuerdo cada quien está viendo por sus propios intereses igual como todos pues como como antes era ¿no? pues hubiese sido disciplinado hubiese aceptado como dijo el presidente que confía en las encuestas pero pues las ambiciones personales también cuentan ¿no? y pues hay que hay que ver también cómo funciona todo este asunto de las ambiciones personales si en el 20% igual le puede remontar y pues ya y viene también la campaña sucia porque obviamente Guadiana pues no es santo de la devoción de mucha gente entonces por eso te digo hay muchos escenarios todavía veremos cómo se va desarrollando y creo que nos va a dar mucho material mi querido Vicente en el futuro ¿no? yo insisto porque este es el el gran tema en Coahuila ¿hacia dónde va a jalar el factor Andrés Manuel López Obrador? el factor obradorista el presidente exhibe a Ricardo Mejía Verdeja el presidente le apuesta a la encuesta la gente mucha gente no está de acuerdo con la encuesta va a estar muy muy interesante el tema el tema Coahuila en las próximas semanas en los próximos meses y hay que seguirlo hablando sin pelos en la lengua sin censura ¿no?